¡Estás escuchando a Leon Fleitas DJ! Lluvia que traes muy dentro de mi pensamiento Lluvia que traes recuerdos de aquel gran amor Dile que aún yo la tengo dentro de mi pecho Dile que sigo por ella, muy enamorado Lluvia, lluvia, tú la ves, por mí dale un beso Dile que grande ha quedado nuestra habitación Y aunque si pasen los años, guardo su retrato Dile que siempre la espero y la quiero a morir Lluvia, lluvia que cae, gota, gota en mi techo Agua enamorada que cae con el viento Dile que la espero Lluvia, lluvia que cae, gota, gota en mi techo Agua enamorada que cae con el viento Dile que la quiero Dile que la quiero No sé cómo pudo suceder Que el amor que te di se terminó No lo puedo comprender No es lo nuestro tan hermoso fue Y hoy en la distancia te recuerdo Y el corazón que me grita sin parar Vuelve corazón Vuelve junto a mí Que las noches son claras sin ti Vuelve corazón Vuelve junto a mí Que las noches son claras sin ti Que las noches son claras sin ti Que las noches son claras sin ti Puso la mano en mi pelo Me miró a los ojos Y empezó a hablar Yo estaré siempre contigo Con mis pensamientos Siempre en donde estés Y en mis oraciones voy a pedir a Dios Que ilumine tus pasos Yo sé que ella nunca comprendió Los motivos por los que he partido Pero ella sabe que después que crece El hijo se convierte en pájaro Y se va Yo siempre quise continuar ahí Pero el destino me obligó a marcharme Dejé a mi madre mirando en la puerta Y se quedó llorando Ven diciéndome Arrumpas Seré que el amor de su mujer Es muy difícil Más vale probaré una vez No será imposible Ella es la mujer que a mí Ha robado el sueño Sin ella no sé vivir Es mi remedio Amigo mío Amigo mío Sé que le quieres La más notoria es de verdad Del destino es el que manda Es cosas del amor El tiempo pasa y tú, mi amigo Sufriendo estás No, mi amigo No me digas esas cosas Por favor Es que me queda tanto y tanto Y no puedo con este amor Y ni el tiempo ni la distancia Cambiará Quisiera encontrar La manera de decirte Sin poder herirte Ya no te puedo amar Me quiero marchar Sin verte llorar Quiero seguir mi camino Sin tenerte conmigo No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Quiero seguir mi camino Sin tenerte conmigo No hay nada más que hablar Déjame partir sin lastimar Déjame partir sin condenar Que lo nuestro terminó Es una realidad Que lo nuestro terminó Es una realidad Se enciende la luz de la ciudad La foto ya sobre la mesa Y yo sigo aquí encerrado En este apartamento Mirando al reino de las dos Me pongo a pensar en ti Volando a la velocidad De mi pensamiento Y salgo procurándote En la esquina En cualquier lugar Y a veces te llego a encontrar En trago de cerveza Cuando vuelve la claridad Me encuentro solo otra vez Y entonces vuelvo a conversar Con mi tristeza Voy a llorar Voy a llorar Disfruta más Voy a llorar No importa que no llames más Es parte de esta soledad Voy a llorar Disfruta más Voy a llorar Cuando decidas regresar Perdona mi corazón Eso es Refugio de amor Amiga Veo que te has lastimado En el amor Estás sufriendo Estás llorando demasiado Y no has logrado Ningún consuelo Conseguir Te miro Y esto tiene Una clara explicación Él nunca quiso valorarte No te ama Y tú le entregaste el amor En tu corazón No, no, no Ya no llores mi amiga No es el único hombre No es el único amor No, no, no No te atreves Tú eres muy bonita Tú eres el de ti Una noche más sin ti Yo no conseguí dormir Nuestra cama está vacía Y reclama noche y día La falta de irte aquí Yo no consigo entender ¿Por qué no te has marchado? Y si yo le pido perdón Y vuelvo al corazón Me frito Se llora Si estuvieras aquí Cerca de mí Y yo sería feliz Pero como tú estás Distante de mí No puedo ser feliz Si supieras lo que yo Lo siento por ti Volverías a mí Para borrar el dolor Que tengo en mi corazón Lo amándome Y te atreves a mí Y te atreves a mí Y te atreves a mí Me gustaría si dijeras Que sin ti la vida Sí, mire igual Que no duele tu partida Y que por fin Ya te logre olvidar Yo sé que no me afecta verte ya con otro, me no creería ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo y quererme callar Porque aún te amo y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti y arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo y estoy abandonado No quedaría por volverte a besar y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Te metiste a escondidas, te quedaste dormida Te metiste Y después me contaste unas cuantas mentiras Te metiste Te metiste conmigo que vivía tranquilo Te metiste Te metiste en la guarida de un lobo herido Te metiste Te metiste en mi corazón Te metiste Te metiste en mi sentimiento Te metiste en mi vida Te metiste en mi sueño Te metiste Te metiste en mi sueño ¿Cómo estás? Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero tú no vas a estar Yo no quiero hoy pelear ¿Para qué vamos a herirnos? Mejor vamos a unirnos Y ya no pasarla mal Pero esto no lo entiendes Solo llamas y me hieres No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Y contigo quiero estar Quédate un poquito más Todavía no es hora de abordar Y escuchaste palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarlo? ¿Por qué no puedes explicarlo? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo viviendo equivocada Tenía la certeza Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplir Hasta hoy así cumplir Tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón No intentamos Que no olvides Que no te busquen Que no te busquen Que no te llamen Que otra persona Tiene la llave Tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas De darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto Hacerme caricias A la pared Saldré a buscarte Con la intención De volverte a ver Me moriré Cuando te mire Besando a otros Me moriré Hace un par de días Que te machiaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez Esta noche es la misma cosa Deseándote otra vez Siempre fijes estar dormida No pareces mi mujer Recostado aquí a tu lado En la cama sufriendo callado Otra vez la madrugada Con olores de manzana El perfume de tu cuerpo Siento que estoy perdiendo Tú tan fría Y me rechazas En la cama A poco a poco A poco a poco A leer A leer y a escribir Me contaron Me contaron de la historia Cuando hay algo Cuando hay algo que lastima Sin ti Sin ti Que me enseñen a vivir Con vida Que me enseñen a curar heridas Necesito que me enseñen a vivir Sin ti Sin ti Sin ti Ayúdame por fin Ayúdame por fin Ayúdame por fin a decidir Devuélveme las alas de vivir Que ella robó de mí Dios Enseguro a olvidar aquel amor Recoge mis pedazos por favor No me dejes así Dios No entiendo como pudo suceder Mi lluvia de pasión quiso caer En medio de la arena En medio de la arena del desierto Dios Me queda mucha vida que vivir Perdona si me canso de insistir Pero este amor se tiene que olvidar Dios por favor yo te lo ruego Echa este amor pronto fuego Saca el dolor de mi pecho Que no puedo más Este amor es un peligro Este empezar mi castigo Échame dos una mano que quiero olvidar Yo siempre cuando me necesitaste Estuve junto a ti y mira hoy Que estoy tan solo Me llegas un momento y de mi vida Desprecias todo Yo pensé que me querías Por tantas cosas que tú le decías Y equivocado Viví sinceramente anulado Enamorado No puedo imaginar que en el camino me dejaras O de mi lado O de mi lado Si hubieras el regalo que mi vida Siempre había esperado Si hubieras el regalo que mi vida Si hubieras el regalo queерхu reconocido Si hubieras el regalo que mi vida Me está costando verte conocido Si hubieras el regalo que mi vida Lo sabes Decirte lo que estoy sintiendo ahora Pronto se acabe Por mi no problema te perdono Pero por favor te tiro Que nunca hagas lo mismo Pues no sabes que es un corazón herido Sé que mi amor Se fue muy lejos Esta vez Me abandono Y si alguien la ve Voy a pedirle Que esto le diga por favor Que la quiero Que la quiero Que la espero Muy loco estoy Y yo Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Yo he llorado Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Y me han secado Desde aquella tarde Desde aquella tarde Me sentí cobarde Cuando ella se fue Y yo Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Que mala suerte Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Desde que se fue Desde que se fue Me dejó Y se fue Gracias por ver el video